Que difícil es cuando las cosas No van bien, tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Que difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me deseas Tiempo para saber si me quieres o me necesitas Música Vamos a barro Es la última moneda que nos queda para salvar nuestro amor Vamos a hablar con tiempo, tú y yo Y entonces poder decir si me hacen falta o si te hago falta yo Vamos a hablar con tiempo, tú y yo Dame un poquito de tiempo Tú y yo Pues no hay razón para olvidarnos Tú y yo Si de verdad nos queremos Tú y yo Pero que no es posible renunciar a tu amor Tú y yo Si nos unen los recuerdos Tú y yo Que todavía yo te quiero a ti Esas, esas noches de pasión Tú y yo Que nos dimos cuerpo a cuerpo Tú y yo Sé que no se puede, no se puede olvidar Tú y yo Inventando algún pretexto Tú y yo Tú y yo ¡Gracias!